El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, pidió este lunes en Roma al secretario general de la OTAN, James Stoltenberg, que la Alianza Atlántica aumente su atención en el Mediterráneo Central para frenar los flujos migratorios hacia Europa. Tras una reunión privada, Conte explicó que la conversación se centró en la seguridad europea y atlántica, así como en la preparación para la reunión programada en Bruselas para el 11 y 12 de julio. Desde su óptica, Conte consideró que actualmente existe un arco de inestabilidad que se extiende desde el Mediterráneo a Oriente Medio y que de esta zona provienen las amenazas más inmediatas a la seguridad, como la inestabilidad, terrorismo, extremismo violento, tráfico ilegal de todo tipo, incluido el de personas, y la proliferación de armas. Paralelamente, el primer ministro italiano incidió en la relación actual de la OTAN y Rusia, por lo que se manifestó favorable a potenciar un diálogo que favorezca los lazos y rebaje la tensión. Por su parte, el secretario general de la OTAN dijo que la Alianza Atlántica apuesta con Rusia por una defensa fuerte y mayor diálogo, dos elementos sobre los que se está avanzando. Stoltenberg también adelantó que en la reunión de la OTAN en Bruselas del próximo julio se hablará sobre terrorismo, sobre Libia y la crisis migratoria, y también sobre el lanzamiento de una nueva misión de entrenamiento en Irak que ayude a los iraquíes a estabilizar a nuestro país. ¡Gracias! ¡Gracias!